Vamos a ver ahora cómo responder y enviar correos electrónicos. Vamos a pinchar sobre el correo que nos ha enviado y en las opciones que tenemos arriba pinzamos en la sección del estregado. Tenemos responder, responder a todos y enviar. Pinchamos en responder, nos ha abrigado nuestro correo electrónico, en vez aparecerá nuestro correo en para la persona que nos envía el correo electrónico, en vez podemos poner la persona que queremos que vaya al correo y que se oculta. El asunto aparecerá delante de tres puntos con nuestra respuesta y aquí escribiremos nuestro correo electrónico. Invitamos en enviar, con las opciones de arriba o de abajo automáticamente, responde al correo. Invitamos en restart, el correo se descartará. Para reenviar, pinchamos sobre el correo, desplegamos y pinchamos en reenviar. Aquí escriben la persona a la que queremos reenviar el correo, cc que nos pone la persona en copia y cco en copia puntada. Aparecerá en el asunto rv como que se está reenviando el correo, aquí escribiremos el correo electrónico. Si queremos escribir algo, podemos darle a enviar, descargar para descartarlo, todos los contadestinos, etc. Podemos hacerlo de otra forma. Si necesitamos un correo electrónico y vamos a tener dentro del batón, tenemos la opción de responder, retener a los y enviar. Hacemos doble texto del correo electrónico, que nos ayudará en nuestro correo en 90 horas, donde tenemos las acciones, responder, responder, responder a todos y enviar. No. 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 Gracias por ver el video.